Este segmento es auspiciado por Pinturas Tricolor PZP Publicidad Su imagen en las mejores manos La bandita de RedGol y 30.000 chilenos Se tomaron en Malvinas Argentinas Aquí en Mendoza Sigue todas las alternativas contra el partido Contra Uruguay en RedGol.cl Hoy día 4 a 0 Confiesa a quién se los goles No sé No sé cuál es el solo jugador Alexis Chupete Alexis Absolutamente Completamente 3-1 Dígame los goleadores Los goleadores Alexis Sánchez Chupete Especial de la Copa América Aquí en el estadio Un chico de la класс 제�esque No sé qué Un chico de los bosque puede colón Para conocerse A su MacBook Una gran 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 1400 Rosario El Señor, por la paz, el Señor, el Señor, por la paz, el Señor. ¿Cuál es el Señor? Sí, no sé. ¡ 노! ¡ Duro el primer tiempo, ¿no? Sí, está difícil. Uruguay es un rival, todos sabemos lo que pesa Uruguay. Y la verdad que Chile se paró bien. Ha estado jugando bien. Atacamos más por la derecha, como siempre. Falta algo más fuerte por la izquierda. Viéndolo ahí, no sé, ha estado complicado. El árbitro, no sé. Puta, para mí fue penal. No sé si lo vieron ustedes allá. Y eso, puta, complica un poco. Tenía las ganas de llegar. O una, o se llora. Allí por la lado izquierda que cruzó. Así que sí, está complicado. ¿Cómo termina? Puta, gana Chile. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Partido complicado, pero Chile, a pesar de la adversidad del 1-0, salió adelante, hizo el gol y pudimos haberlo ganado. ¿Queda bien parado Chile para el futuro, eso sí? Queda bien parado, yo creo que el martes Chile sale con todo y sale a golear, es lo único que le queda nomás. Muy buen partido, muy buen partido, creo que Chile debería haber ganado, por lo menos 3-1, tuvimos mala suerte y muy bueno, esperaba el partido el martes nomás y que nos vaya bien. Quiero idea, pero sabíamos que iba a ser un partido trabado, se vio así, y por ahí nos sorprendieron ellos también, nos salieron a presionar en el primer tiempo, los primeros minutos. Yo creo que los superamos bien. ¿Se piensa ya en la clasificación o no hay esperanza? No, depende mucho del resultado que se da ahora también entre México y Perú, pero nosotros sabemos que contra Perú vamos a salir a jugar de igual a igual, nos van a ganar los partidos siempre, nos salimos a frecuentos y luego vivo indirecto. Sí, muy importante este empate, pero les hubiese gustado haber ganado, pero estamos tranquilos porque tenemos 4 puntos, no hemos perdido y eso es lo importante. Vimos una selección chilena con un gran ritmo. Sí, eso es lo que queremos, queremos medir el ritmo en todo partido y que las otras selecciones sientan que no es fácil contra Chile. El problema de jugar contra Uruguay, primero es nunca darlo por vencido, ¿no? Segundo, la precaución que teníamos nosotros con sus 3 delanteros, que no tienen posición fija, se hace muy difícil de marcar. Nosotros quisimos abrir la línea de 3 para tener siempre el mismo volumen ofensivo, pero es bastante difícil. después del gol, creo que tuvimos un bajón que pudo aprovechar un poquito más Uruguay, pero la verdad es que son físicamente fuertes, duros y se nos complicó un poco. Es donde dos equipos se alternaron en el predominio, los dos equipos tienen futbolistas que la gira en ataque y creo que algunos defensivos propiciaron los goles de los dos equipos. Chile igualó 1 a 1 con Uruguay en Malvinas-Argentina, partido demasiado tragado pero que fue resuelto con un golazo de Alexis Sánchez, bastante que mejoró para el partido con Perú el 12, pero que deja muy bien parado a Chile para conseguir la primera plaza de grupo. Este fue el trabajo de los enviados especiales. Pedro Navarro, Nadia Elvedovich, RedGol.cl Un saludo para RedGol.cl, ¿está bien? Te pido otra cosa para el diario de la... ¡Gol! 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 Este segmento fue auspiciado por... Pinturas Tricolor, PZP, publicidad, su imagen en las mejores manos. ¡Gracias!